¿Te sentís mucho más maduro hoy que hace cinco años atrás, por ejemplo? Sobre todo en términos de lo que hablábamos recién, como de relación amorosa. En eso sí, mucho más maduro, pensando mucho más las cosas. Y en términos como en generales, creo que he calmado la ansiedad, creo que sé dónde quiero estar, que disfruto dónde quiero estar, que pongo mis límites, eso de calmar la ansiedad y estar más reposado, también tiene que ver con la madurez. ¿Te gustaría o te ves en algún momento en otro canal? De repente se habló de la opción de Canal 13. Me gusta mucho TVMás, estoy muy cómodo trabajando en TVMás, me gusta, me late. Me gusta mucho la relación que tengo yo como productora con el canal, con TVMás. Estoy cómodo, estoy contento, hemos hecho buenos resultados entre ambas partes. Yo he aportado harto, el canal ha aportado harto también hacia mi productora y hacia mi imagen de alguna manera. Hemos hecho un buen trabajo, pero siempre tengo el bichito de seguir, no sé, creciendo. Si es de la mano de TVMás o de otro canal, feliz, pero sigue creciendo yo también. ¿Hay conversaciones o hubo conversaciones de repente? No, no, no. Porque la groga se está moviendo igual. Se está moviendo, no hay conversaciones, no, yo... Además no lo diría acá, lo diría primero a mis socios de TVMás. Pero no, nada, no, no. Por ahora estoy súper bien y estamos en bonito avance con el canal, con TVMás, en buenos proyectos, vienen cosas lindas, viene una nueva escenografía donde nos vamos a ver mucho mejor como me late. Así que las cosas también. Se vienen cositas. Se vienen cositas, sí. Bueno, además que, como tú lo bien dices, como tienes tu productora, de repente te podrías separar un poco de tu productora en la animación de Melate, dejar Melate andando con otro animador, con otro panel, o a lo mejor el mismo panel, y tú hacer carrera como animador aparte, ¿no? Yo estoy como en TVMás, estoy como en TVMás con el Melate, pero si a un futuro, a lo mejor, decidimos en conjunto el canal de poner otro animador y seguir con esta misma figura de productora, con canal, con esta sociedad, y yo buscarme un camino en otro canal, todo es conversable, todo es posible, todo puede suceder. Hoy día la realidad es que estoy muy bien en el Melate, estoy muy cómodo con mis compañeros, con el canal, estoy muy bien en TVMás, un canal que más, desde que UCB me ha abierto mucho las puertas, me he sentido muy libre, y el trabajar libre para mí es extraordinario, me dejan a mí actuar dentro de mis cuatro paredes de Melate, siempre y cuando nos pase a llegar, obviamente, en líneas editoriales del canal, hemos trabajado en conjunto muy bien, y esa libertad, hoy día la valoro. Y esa libertad quizá tampoco la tendría en otro canal, por ejemplo, Melate quizá no funcionaría en otro canal. Puede ser que no, porque los estándares del TVMás han creído en mí, y ese creer en mí ha tenido resultados, y editoriales, y he tenido resultados de rating y comerciales, y ahí en esa zona de confort estoy bien, estoy arropadito, estoy contento. Quizá en nuestro canal no funcionaría, no sé, pero también yo soy bien mandado. Yo el día de mañana me dicen, ¿sabes qué? Tú vas a ser animador de esto, y perfecto. ¿Qué creen de mí? Ok, animo este formato, este programa, feliz. Como he sido bien mandado 12 años ahora en la radio, yo en la radio llego, hago mi programa, me dicen qué música poner, feliz, y yo no me meto más allá. La radio me imagino así que no te imaginas dejándola nunca, ¿no? Nunca, no, no, la radio para mí es extraordinario, lo paso muy bien con mi amigo Juan Colí, ahí se produce una comunidad muy linda con los auditores, no, la radio es extraordinaria. Y ahí también sigue el fijo este programa, o también podrías de repente optar a hacer otras cosas en radio, de repente el tiempo no te lo da porque la mañana es lo tuyo. No, no, la mañana es lo mío y me gusta mucho el formato que tenemos, que es un formato concurso, de mucha cercanía con los auditores, no, yo creo que la radio tiene más rato en ese formato, y está bien así. Sí, yo pongo mucha energía en la radio, entonces a veces me canso, entonces quizá a futuro, de aquí a cinco años, quizá estar dando el paso a otro formato, a otra radio, pero dentro del mismo consorcio, yo a futuro me gustaría ser el Pablito Aguilera de la radio, me gustaría irme a Radio Pugabuela en cinco años más. O esas cosas matinales, hacerlas de repente en un matinal televisivo, ¿por qué no? Si no funciona el rebe, compras y la piénsenlo igual. A mí me gusta mucho el matinal, yo creo que a mí hay un bichito ahí que me encantaría hacer un matinal. A mí, por lo tanto, me gustaría mucho hacer un formato como el Buen Finde, o un matinal como la antigua, ese tipo de matinales que tiene que ver mucho con lo magazine, con la entretención, con los recuerdos, con aporte de prensa, obviamente, siempre estar informando con alguien del departamento de prensa, es algo que me acomoda mucho, me gustaría mucho hacer. Lo bueno es que siempre queda mucho por hacer todavía. Sí, siempre. Todavía están las ganas, está la energía, está la claridad televisiva, que me gusta mucho a mí, de leer la tele, así que las posibilidades siempre están. Macán. Daniel, te quería agradecer por tu tiempo, la buena disposición, la buena onda siempre, con nosotros, con el medio, con Melate también. No, muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias al programa, a la plataforma, al portal, siempre estamos como una especie también de sociedad con el Melate, me gusta mucho tu estilo de entrevista, nosotros siempre además, aprovecho de agradecértela, porque la utilizamos. Se puede, se puede. No hay que pedir tanto permiso como los canales. Desde ahí nos afirmamos nosotros, porque con los canales tenemos más restricciones, así que de verdad, muchas, muchas gracias. Gracias a ti. Vale.